Hola chicos, bienvenidos de nuevo a un vídeo un poco informal. Estábamos montando el set y hemos decidido hacer experimentos. Bueno, nos aburrimos aquí en el estudio. Y vamos a disparar a Íñigo, que está ahora mismo al teléfono con el fotómetro, y contra un fondo azul, y vamos a disparar con una Intrepid de 4x5, película instantánea. Y en este caso vamos a disparar FP-100C, la antigua de Fujifilm, y la nueva One Instant, vamos a comparar. Y para más Inri, vamos a esperar un segundo. Vamos a disparar 100% a oscuras, así, ¿vale? Espera que se ajuste al SuperAuto ISO. ¡Yepa! ¿Vale? Vamos a... ahora estamos quemados. Vamos a disparar... Venga hombre, Canon, haz lo que tienes que hacer. Canon, ahí estamos. Va a disparar a oscuras, pero... Vamos a usar un flash en manual. Y este flash, que lo hemos encendido hace un rato y parece ser que no quiere volver, no lo vamos a conectar a ninguna cosa. ¿Cómo se hace esto? Muy sencillo. Tenemos que disparar en este caso a la cámara totalmente a oscuras, como habéis visto tengo un mandito para apagar los focos, y vamos a disparar en manual. Yo le doy al objetivo, a la F que me pide el fotómetro, por eso está Íñigo con el fotómetro. Íñigo, enseñame el fotómetro, gracias. Muy bien. Y vamos a medir la luz. El flash va a estar aproximadamente aquí, ¿vale? Que es al nivel de la cámara. Y vamos a disparar a flashazo puro y duro a botón de mano. Y eso nos va a hacer una exposición de lo que diga el flash. Cuando estáis disparando... Bueno, el fotómetro. Cuando estáis disparando flash así, a lo loco, no necesitáis un cable, no necesitáis nada, hacer eso, oscurecer toda la habitación, medir el fotómetro, y lo que queréis es la apertura, el F-stop, la apertura de diafragma. La velocidad da igual, porque la luz ambiente es cero. La luz la va a dar el flash. Entonces puede ser 1.250, 1.125, un segundo, lo que sea. En este estudio se apaga la luz, básicamente no hay luz. Así que yo apagaré aquí, le daré un flashazo, y Íñigo se está quieto, y hacemos la foto. A ver si tiene algún sentido cuando lo veáis. Voy a enfocar la cámara, Íñigo se va a estar quieto, vamos a ir haciendo paso a paso, y os voy explicando. Primero, montamos la cámara. Estamos con un 150mm abierto a tope. ¿Veis? El flash ya está cargado. Ha tardado un media hora, pero yo ahora sí le pego un flashazo. Cierra los ojos, Íñigo. Ese sería el flashazo que queremos. Y ahora va a tardar un montón, porque estamos disparando a full potencia. A tope. Vamos a usar un chasis como este, ¿vale? Que es el Polaroid 405, y a ver si enfoca la cámara ahí. No creo, porque tengo prioridad de caras, así que no enfoca, pero ahí pone Polaroid, creerme. Y la FP100, que tengo cartuchos todavía, entonces, pues bueno, vamos a disparar. Y luego, la One Insta. Entonces, voy a enfocarle a Íñigo. Me cojo mi lupa de Amazon, dejo el link abajo, y mi trapo de Ebony, que vale más que la cámara. Y enfocamos a Íñigo. Perfecto. Ahí estás. Perfecto. Una cosa a tener en cuenta con los chasis de película de Polaroid de la 405, y es que esta película no es de 4x5, es de 3x4, y si os fijáis, estos bordecitos hay que contar con el recorte. Había unas plantillas, es un aburrimiento intentar, entonces, yo lo que hago es pongo aquí el chasis y digo, vale, pues más o menos, me va a quitar por abajo un poco más, y por cada lado. Así que compongo preciso a ese tipo de recorte. Entonces, ahora, como la Intrepid no te deja disparar con chasis de estos grandes metidos, quito la trasera, el esmerilado, ¿vale? Mucho cuidado, que es de cristal. Ponemos el chasis en la trasera, y usamos las barritas del Graflop. Bloqueo por un lado, venga, Intrepid, tú puedes. Como os digo, las Intrepid no son malas cámaras, sino que tampoco son buenas. Hace falta un poquito de maña. Ahora mismo estaríamos con la trasera puesta, está la chapa, o sea, no hay problema. ¿Qué pasa? Ahora mismo, como queremos disparar con la apertura en bulb, lo que hago es descargo esto, ¿vale? Y se quita. Y ahora directamente, cada vez que disparo, se dispara. Entonces, yo lo que quiero es tener el bug. El cambio de disparador suele tener dos opciones, la de hago un clic y se abre, y un clic y se cierra, o la de yo controlo el disparador. Entonces, mano derecha va a estar controlando el disparador, mano izquierda, el flash, ¿vale? Me seguís. Ahora vamos a lo siguiente. Vamos a volver a medir. Entonces, voy a encender este flash, que funciona cuando quiere, nos lo hemos encontrado arriba en una caja, de esto todo ha salido de ahí. Venga, flash. Ahí. Le hacía falta un poco de maña. Ahí está encendiendo la luz, y está cargando. Si tenéis alguna duda si un flash está funcionando, escuchad. Cuando se oye como que está acercándose un misil, es cuando funcionan. Y tiene una escalita, de aquí, de medidas y cosas. De hecho, si nos tapamos las caras, igual se enfoca. A ver, Íñigo, tápate la cara. Tápate la cara. No sé si va a querer. No. Tiene una escala, pero esta escala no me ciego un pelo. Vale. Ya ha cargado el flash. Así que ahora, Íñigo, medición de flash. El fotómetro, en medición flash. Y yo aquí, no, ponte en la cara a cara. Yo aquí, apago y disparo. Vale. Y me dice, no le has dado. Sí, ¿no? Pone F solo. Ahora sí. Tienes que esperar a que se cargue el flash. Es el problema de, de que no funcionen las cosas como tienen que funcionar. Íñigo está defectuoso. Hay que esperar a que el flash cargue, que tarda. Tarda, tarda, tarda. Pero bueno, esto es fotografía instantánea, así a, a voleo, como estamos haciendo nosotros. Vale, está cargado. Apago luces, Íñigo, listo, dale, ¿ya has dado? Sí. Dale. Vale. F22 y medio. Espera, que se me olvidó de apagar las luces. Espera, que le voy a dar. Espera, espera, que tengo que esperar que cargue. Bueno, mientras tanto, os podemos comentar que si os queréis hacer patreons del canal, ayuda a que sigamos haciendo boberías como esta, como diría alguno que yo me conozco. Pero esto es totalmente hacer el gamba, ¿vale? El gamberro. Apago luz, ¿vale? ¿vale? Apago, plasazo, enciendo. F22, así que, F22, con 3. Entonces ponemos F22, vamos a dejarlo en F22 con un tercio, que tiene tercios. Este es un Rodenstock Aposironar S, que aproximadamente cuesta dos veces o tres, lo que vale la cámara, pero es lo que teníamos por aquí. Y el obturador es un Prontor, por lo cual no hay que cargarlo, sino que ya está cargado. Entonces, ¿qué hay que disparo? Se dispara y se autocarga. Yo no sé cómo hacer esta magia, pero es magia. Y nada, ahora hay que apagar. Bueno, ahora yo puedo quitar la chapa. ¿Está el obturador cerrado, Ñigo? Sí, sí. Vale. Ñigo está con la cabeza apoyada en la pared, para que sea más fácil que no perdamos foco. Pero bueno, F22, chicos y chicas. Quito la tajadera, o el Dark Slide, si sois anglobilingües, o como se llame. Esto está cargado, ¿vale? Así que ahora voy a apagar el monitor, porque, bueno, no vaya, que le den morcilla, que sea lo que sea. Que tenemos un monitor así grande ahí abajo. Ñigo, apago, a ver si veis algo, chicos. La cámara no puede ver nada. ¿Veis que el flash está cargado? Y ahora, Ñigo, una, dos, espérate, que es el botón de abajo, que le iba a dar el botón de teste atrás. Una, dos, y abro, cierro. Vale. Vale, a ver si volvemos al mundo de los vivos. Si no habéis entendido lo que ha pasado, es muy sencillo. Cuando le doy al diafragma, se abre, a F22, que no hay casi entrada de luz, le pego un flashazo a mano, que tiene aquí un botoncito, que está aquí, que no podréis ver, porque no enfoca nada más que mi cara. ¿Vale? Estos cámaras digitales lo que tienen. Y luego, cuando he disparado eso, suelto el disparador, y se ha hecho la foto. Ahora, podemos sacar la foto, y dejarla revelar. Metemos la chapita. Y perdonad, si el micro no es muy bueno, pero lo tenemos ahí muy lejos, y es lo que hay. Y ahora cogemos y sacamos el papel, y aquí está la foto. ¿Vale? Entonces, estas fotos, a ver si esto me deja que se enfoque nada. No me va a dejar. Básicamente, me lo pongo a lo de la cara, y así lo podéis ver. A ver, chicos. Aquí podéis ver los tiempos. ¿Vale? Aquí te dice, depende de la temperatura. Estaremos a unos 20 grados, que son dos minutos. Una vez que han pasado los dos minutos, se pela la foto. Otra cosa que queréis saber de esta Fuji, ¿vale? Venían los números de la foto. Esta es la foto número 9. Nos queda otra más. Una se la vamos a dar a Íñigo, y otra la vamos a regalársela a un Patreon. ¿Vale? Al que le haga ilusión tener una foto de Íñigo firmada por él, la vamos a regalar. Así que, haceros Patreons. Y si queréis una foto de Íñigo. Espera, que le hemos sacado a Íñigo. Ahí está. ¿Vale? Aquí tenéis. Dos minutos. Dos minutes. Two minutes. A ver. Venga, va. Sacamos bien. Ya habrá pasado un minuto, ¿eh? Sí, más o menos. A ver, Nero. Venga. Y esto ahora, lo que podemos hacer mientras que se está revelando, es aprovechar, y si queremos, hacer alguna cosa un poco distinta. Esto ahora mismo tiene la chapa, así que no hay problema. Yo siempre dudo, así que está bien dudar. Quitamos la chapita, le quitamos el otro lateral. Ahora os enseño cómo funciona, para que lo veáis desde atrás, ¿vale? Lo que pasa es que tenemos la cámara puesta en un supertrípode, y es un peñazo quitarlo. Joder, qué invento más complicado tienen los de Intrépida. Vale. ¿Veis? Este es la trasera, y ahora simplemente, si queremos volver a enfocar y hacer toda la historia, ponemos el esmerilado. El esmerilado tiene un sentido que es bien y que no. Así que, si queréis saber, el que tiene los clips metálicos tiene que ir hacia afuera. Lo metemos, levantamos un lado y otro lado, y básicamente no encaja, porque no... Ahora sí. Esta es la Intrépid Mark IV Black Paint. Paint, de que la han hecho en el Microsoft Paint, pero está hecha en 3D plástico negro. La verdad que es la que más luce, porque las de madera... Esperad que os traigo una de madera. Las de madera, pues a mí, luce bonita, pero no sé, la negra luce como muy... la podéis ver, es que no hay mucho contraste, en el estudio ahora mismo. Luce bastante chulo. Esta es la de madera. Vale. Un minuto y medio. Vale. La foto ya estará revelada, así que ahora vamos a pasar a Manual Focus, para que podáis ver cómo queda la Polaroid. Si sale mal, es culpa de Ñigo. ¿Se ve? ¿O no se ve? Tiene pinta de que ha matado a alguien. Ya veis que la cartulina no es más que un cartulino pegado a la pared sin más y un flashazo en la cara, ¿vale? Flash duro. A ver, sujetame el negativo. Lo siguiente sonríe un poco. La siguiente va a sonreír, chicos y chicas, pero ya podéis ver cómo ha quedado la fotito aquí en un pim pam. Esta película está súper complicada de encontrar, pero nosotros aquí estamos por vosotros sacrificando a los dioses del film. Vale, pues ahí tenemos a Ñigo. Saldría yo en la foto, pero Ñigo no sabe disparar con estas cámaras todavía. Ya aprenderá, porque ya está viendo que no es difícil. Pero bueno, esta es para la madre de Ñigo, que le gusta tener fotos de su hijo y la siguiente va a un patria. Eso, la siguiente ya sonriendo, a tope. Vale. No tenemos que cambiar nada porque la cámara está a la misma distancia, está todo. Voy a volver a comprobar la composición y el enfoque. Y este vídeo no tiene muchos cortes, si os habéis aguantado hasta aquí os merecéis ese premio de la foto. Así que nada, vuelvo a abrir el diafragma, vuelvo a darle al pulsador con la opción, como os digo, de que se abre y se cierra. Entonces abro y ahora le enfoco a Ñigo. Me cojo el traquito, me tapo la cabeza, me cojo la lupa y a enfocar. Joder, pues estás que hablado. Sí, estoy justo ahí. Estás clavadete. Vale. Pues ahí estás. ¿Así? ¿Sonriendo? Sonriendo, muy bien. Casi no das miedo. Lo único que hemos visto es que a mí me gusta el flash así duro. Es un poco el rollo como compacta, point and shoot, Terry Richardson, hay flashazo. Si quisiéramos que saliese más difuminado, más suave, luz más bonita, pues un difusor. Pero aquí hoy estamos en plan a saco. Y el flash, lo que os digo, es un flash. Mirad cómo se llama el flash, chicos, que esto es la bomba. A ver, enfoque manual. Es un rubuetron. Y no me lo invento. C35S. Vale. Volvemos al autoenfoque y volvemos a la foto. Iñigo, ¿no te has movido? Claro. Ahí estoy. F-22 y un tercio. Parado. Voy a coger desde este lado porque si no me veis la calva. Ahí está. Ahí está. Le damos al disparador. Una cosa muy importante en gran formato. Queréis siempre revisar que todo está como queréis. Así que no tengáis miedo en probar las cosas. ¿Vale? No vayáis ahí toda velocidad. Yo ahora mismo veo el diafragma cerrado. Abierto, cerrado, abierto, cerrado. Probar las cosas. Otra vez. Quito la trasera. Pongo la de la trasera Polaroid. Ah, se me ha metido aquí esta. Joder, que vaya cámara. Se te meten los bracitos en la en la toma. Vale. Ahí está. Ahí estamos. Metidos. Está cerrado. Puedo sacar la chapa. Lo dicho, esto es para un Patreon. Patreon varón o mujer. Cualquiera de las dos. Íñigo no le hace asco a nada. Ahora hay que apagar el mando. Acordaros, no os asustéis, se va a poner muy oscuro. Apago, cojo el cable disparador, cojo el flash en la mano, le apunto a Íñigo, una sonrido, Íñigo, una, dos. Perfecto. Cojo el mando, que no lo veo. Siento aquellos que tengáis el móvil con la luz muy alta. Meto la chapita, porque es un momento fogonazo, es bastante desagradable. Y esta es la última foto, ¿vale? Ahora podremos cargar la FB-100. Dos minutos, Íñigo. Os digo, esto se revela sobre los dos minutos. Esta película, la verdad, que da bastante bien el revelado. ¿Dos minutos? Sí, no, lo estoy esperando. Vale, dale. Ahí tienes, sujeta, por favor. Ahora ya podemos quitar la trasera esta, que como os digo, es que el sistema intrepid, se las trae, O sea, no quieren que saques y metas chasis de estos. Luego os voy a enseñar el sistema cómo funciona, pero esto está vacío. Entonces ahora, a lo que vamos, se abre, se saca el cartuchote y aquí ya no hay fotos. Y ahora vamos a cargar la One Instant nueva. La One Instant nueva la hacen en SuperSense en Austria y esta está hecha el 9 de septiembre del 2020. Si sabéis leer, ahí lo pone. Esta es la película. ¿Qué pasa? Que, como dice su propio nombre, One Instant. Cada cajetín es una foto. No hay 10 como en la otra. Lo cual, este pedazo cajón de película, si lo abrimos, hay 3 fotos aquí dentro. No hay 10. Que no es óptimo. Otra cosa también muy importante, esto está a unos 10 a 11 euros la foto, lo cual es bastante, bastante caro. Y han debido mejorar un poco la fórmula. Por eso tengo yo algo de esta película para enseñaros a vosotros cómo funcionan. Voy a cargarlo que siempre se me olvida cómo va. Viene como si fuese una caja de café. Seguramente hay que cargarlo con poca luz, pero nosotros como somos de Bilbao pues hacemos lo que nos da la gana, que no nos diga nadie nada. Y aquí dentro tenemos la peliculilla. Aquí veis, ¿vale? Tres cajetinas. Me voy un poco a la oscuridad. Niño, cuéntales algo. ¿Cómo ha quedado la foto? Voy a abrir, ya han pasado dos minutos. Aquí está el cartuchito este. ¿Vale? ¿Abrimos? Sí, vamos a abrir. Ya han pasado dos minutos. Dos minutos. Esta foto es para un Patreon. Si sale mal, os lleváis la otra. Esta es la foto número 10, como podéis ver ahí. Y vamos a pelar. Y ahí lo veis. Yepa. Niño, sonriendo. Para un Patreon. El que quiera algo. Y los negativos no los tiréis porque se les puede quitar con un poco de lejía la trasera, con cuidado, y lavar el negativo y este negativo se puede positivar o escanear. Que lo vamos a intentar en otro vídeo, ¿vale, chicos? Así que esta foto va para un Patreon. Y ha quedado chulo con el fondo azul, ¿eh? Sí, sí, y hay justo la mitad partida. Está guay. Está guay. Somos unos creativos que te mueres. Vale, ya hemos mirado cómo se carga porque la última vez que lo hice se me había olvidado. Es muy sencillo. Cuando cargáis la caja, lo voy a abrir que no pasa nada, ¿eh? ¿Veis? La caja está dentro de donde tiene que ir. Lo que pasa es que tiene una lengüeta larga con un agujerito que esa tiene que ir por los rodillos, ¿vale? Y no lo podéis ver súper bien pero está metido por los rodillos, ¿vale? Y luego eso hay que seguir estirando y esta es lo que sería la chapa del principio. La primera que sacáis cuando cargáis un carrete de Polaroid y sale la negra esta es. ¿Qué pasa? Que como hay una foto en cada vez que hacemos una foto con esto, tiene un protector negro cada vez que cargamos un cartucho. Así que cargamos, metemos todo esto por el agujerito donde pone Polaroid. Si se ve mal, perdonadme, pero es que esto no es fácil grabarlo y enseñarlo. Y luego lo cerramos del todo y colocamos. ¿Qué pasa? Ahora mismo está que se puede volver a abrir pero una vez que yo saco lo que llaman el Dark Slide o la atajadera entonces ya no se puede hacer nada más. Ya no se puede volver a sacar. Así que lo vamos a hacer sacado. Ahora mismo la película está aquí que si saco la chapa se me expone. Así que vamos a hacer otra vez la misma foto a Íñigo y a ver cómo queda. Para eso luego para revelar hay que estirar de aquí. Así que vamos a ello. Metemos el único disparo que hay que es One Instant aquí dentro y esto está hecho hace nada, hace un mes. O sea que tiene que estar fresquete. Y ahora mismo está listo para hacer una foto. ¿Está cerrado o no? Está abierto. Está abierto. Vale. Lo que os digo no cuesta nada estar seguros de lo que estamos haciendo. Y yo que lo lío siempre vale. Agarro y cierro. F 22 y un tercio el ISO creo que es el mismo que es 100. Tienes que cambiar. 22 y un tercio ISO 100 y básicamente nos hace falta el mando y luego el flash. Vale. Apagamos apagamos luces. Íñigo ¿Está listo para sonreír? Sí. Vale. Apago luz cojo el disparador y una dos y disparo plasazo y cierro. Ponemos luces cerrar los ojos vale. Esto ya está me puedo quitar la manta de Superman la capa la capa y ahora mismo ah, no hemos quitado la chapa ¿Habéis visto? Me he equivocado me hemos quitado chapa así que volvemos a hacer la foto podemos volver a sacar la chapa que se puede menos mal que me he dado cuenta cogemos el flash yo creo que ahí estoy centrado cogemos el mando hay que esperar que el flash cargue que el flash que el flash cargue que el flash que el flash cargue vale ahora podéis ver que el flash está cargado ¿vale? A ver ¿veis? la lucecita vale así que ahora cojo te aviso en uno dos espérate sí uno dos vale ponemos otra vez las luces cerrar los ojos vale yo ahora estaba la chapa sacada así que volvemos a meter la chapita en este caso vamos a quitar toda la trasera porque esta película como es un poco experimental todavía para mi gusto pues no queremos liarla y esta intrépid sí que es experimental joder no les tengo manía tengo mucha amistad con intrépid pero es que luego os voy a enseñar la trasera vale y ahora lo que hay que hacer es volver a estirar esto lo que no sé es cuánto tiempo se revela esta foto pero bueno vamos a ver y aquí está Iñigo dale tiempo joder y aquí tenemos el invento esto la verdad que es un milagro de que hayan conseguido inventar esta película otra vez y todavía se pueda comprar vale yo sé que es cara y son 10 euros la foto pero bueno usarlas para algo más importante que bueno una foto de un amigo es importante pero ya me entendéis no queméis tres fotos así por así yo es para que lo veáis vosotros aquí podéis ver la ampolla de química que está aquí dentro que se explota y se reparte y la verdad que ha mejorado bastante la sensación de revelado de hecho aquí podemos ver como está humedecido de la química a ver si lo podéis ver Iñigo por favor vamos a poner el enfoque en manual y podéis ver como ha enfocado como está humedecido el papelillo vale eso es la química que está revelando tres minutos hay que esperar vale y una cosa muy importante esta película tira la química a veces por los rodillos entonces es bueno que abráis la cámara saquéis el cartucho que aquí ya no hay nada y los rodillos si podéis que se puede muy fácilmente a ver cómo va esto se sacan y estos rodillos se limpian vale os cogéis un kleenex que yo tengo uno en el bolsillo y esto es una especie de química que es bastante chungorra así que no lo hagáis con algo que tenga contacto en la piel de hecho yo recomiendo tener cuidado y estos rodillos los vais limpiando cuando vayamos tres minutos y yo nos avisas lo vamos limpiando vamos limpiando vamos limpiando vale y esto ya está limpio esto se puede sacar vale acordaros one instant vale tres minutos pelamos a ver que tal ha quedado esto bueno no me fío un pelo por donde se pela así que vamos a sacarlo vamos a despegarlo totalmente y aquí tenemos la foto de Íñigo vale ya podéis ver que es bastante más artesano pero a ver sujetame el negativo tal una cosa que tenéis que recalcar estos bordes que están a los lados como más feos y tal es porque está hecha mano pero si os fijáis la química está bien extendida quitando un poquito de viñeteo por abajo y los colores bueno no son perfectos pero si son más del estilo de lo que os suena a vosotros de Polaroid que son como más orgánicos no es perfecto vale el que quiera comprar esta película para perfección que se vaya a la FP100 pero esta película puede ser el futuro esto está hecho con película y química de Polaroid de la antigua así que tiene ese punto vale no sé si se puede enfocar más cerca a ver pero la podéis ver ahí chicos creo que ahí la veis bien pero bueno esta es la One Instant y luego se puede pelar del todo se le quita el papelito de arriba se le puede quitar el papelito de abajo luego tiene una especie de guías laterales ahí está tiene como un celo aquí lo estáis viendo a ver vale vamos a quitarle el celo con cuidado que no quiero dañar la foto allá voy esto lo hacen todo a oscuras que es un milagro esto lo tiráis en algún sitio que tiene sus quimiquillos y le quitamos la parte de abajo vale la parte de abajo tiene química así que tener mucho cuidado pero le quitamos la química lavaros las manos con mucho agua si os tocáis la química y aquí tenemos la prueba aquí tenéis la diferencia entre la one instant que la tengo aquí y la fp100 ya veis que los colores de la fp son como un poco verdosos que bueno yo a Ñigo le veo más verde que naranja como en esta pero si es verdad que esta tiene como un punto más natural que esta tiene ahí un aire más normalito pero ya veis la diferencia vale el tamaño de foto es parecido el ancho de la foto es igual pero así es como queda así que nada a ver que me pongo autofoco así que nada para que veáis a ver Ñigo 20 que así hacemos un poco super meta ponte en medio ponte en medio sube, sube, sube aquí tenéis a Ñigo vosotros valorar que color es el que más se parece este o este y lo dicho una de estas va a un Patreon vale para que podáis tener una foto así que nada chicos gracias por ver el vídeo y ya sabéis suscribiros compartir y dejar un comentario decirnos que os ha parecido la experiencia y ya habéis visto cero presupuesto en cuanto a equipo de iluminación un flash viejo un objetivo en bulb en tiempo una foto de un segundo a plena oscuras y un flashazo en toda la cara así que nada gracias Ñigo gracias a todos y nos vemos en el próximo muchas gracias adiós adiós